Los asambleístas aseguran que se debe analizar cuidadosamente esta propuesta para no afectar industrias como la de los ingenios que produce el alcohol potable, tampoco incrementar el impuesto a los licores del departamento por el impacto que generaría en las ventas de negocios dedicados a actividades nocturnas y el posible aumento del contrabando. No nos interesa recaudar más con un impuesto sino que crezca la economía, por ejemplo el impuesto sobre el alcohol potable no destilado, es decir el alcohol que se dedica a otras actividades, por ejemplo las farmacéuticas, esas actividades pues van a elevar sus ingresos si el departamento del Valle del Cauca les pone un impuesto. En el caso particular de los licores no es conveniente, se lo hemos dicho al gobierno departamental porque esto sería poner prácticamente una lápida encima de la industria de licores del Valle. Si nosotros subimos el impuesto que se cobra por participación en licores, nosotros en un 6% por encima de lo que fija la DAF, nosotros lo que vamos a promover es el carrusel que nos han venido haciendo. Según los diputados con esta reforma se esperan recaudar alrededor de 18 mil millones de pesos y dar mayor alcance al control sobre el monopolio del alcohol potable. Además aseguraron que dicha actualización se hace bajo una norma del orden nacional. El departamento debe abrir las fronteras, aquí debemos de firmar los convenios de introducción de licor de Antioquia, de Caldas, de Cundinamarca, que se hagan unos convenios y la idea es que este impuesto es para todos y cada uno de los distribuidores. Frente al tema de igual manera del impuesto de huello, también tiene que ver con una disposición legal y el Valle del Cauca ha estado un poco rezagado frente al tema del cobro de este impuesto. Estos temas nos van a favorecer mucho en lo que tiene que ver con las rentas departamentales. El gobierno del Valle aseguró que este estatuto permitirá incrementar los recaudos departamentales y aumentar sanciones relativas al impuesto al consumo con el propósito de combatir el contrabando. Dualizar los impuestos que se deben de hacer en materia de de huello, de alcohol, con patrones nacionales que se cobran en otras regiones del país y que el Valle en ley 550 no los cobra, yo creo que es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Según los diputados, el alza en la tarifa de de huello de ganado mayor aumentaría, es decir, pasaría de 12.300 a 30.000 por sacrificio. El estudio a este nuevo estatuto inició el pasado 4 de noviembre.